A ver, acá tenemos un trabajo sobre Venezuela. Acá dice, antes del descubrimiento de 1498, no le informe sobre Venezuela. El descubrimiento de Venezuela. Este trabajo es hecho por una alumna de quinto de... que viene el año pasado de Venezuela y nos está acompañando. La conquista, que también nos informa sobre la historia de Venezuela. Acá, cómo eran las casas en ese tiempo. Acá también tenemos a un personaje que es... Cristóbal Colón, que llegó a todas partes de América. Acá tenemos las curiosidades que ha puesto la alumna. Es el país que ha ganado más veces el concurso de Miss Universo, que necesito de los alumnos. El Salto del Ángel, que también es una zona geográfica donde se está ubicada en el Parque Nacional Canaima. ¿Qué sabes de la bandera de Venezuela? También nos está informando de sus colores, de sus ocho estrellas. Y acá también tenemos la flor y fauna. El ave nacional de Venezuela. La gastronomía venezolana. El pabellón criollo. ¡Mmm! Se ve rico. Frijolitos negros, fritos, las carotas negras, refritas. ¿No? La ayaca. Y comentaba a los alumnos que se parece al tamalito peruano. No sé, en otros países. ¿Cómo se llamará? La cachapa. Y la haría para tan conocida. Eso sí es bastante conocido. Esto nos da el trabajo de los alumnos. Muy interesante. Sobre... Gracias.